Una madre acusó a una religiosa de golpear y maltratar a su hija, provocándole una herida en la cabeza de 3 centímetros aproximadamente, la semana pasada. Pues una madre estaba golpeando a mi niña, me la descalabró, incluso le jaló el pelo, la tumbó al suelo y pues le abrió, eran unos 3 centímetros lo que le abrió. La encargada temporal del internado nos indicó que se investigaría con las niñas y que se castigaría a la madre con la destitución de esta, en caso de que fuera verdad lo indicado por la mamá. Y pues investigar, hablar con las niñas o no sé, o ustedes quieren hablar con las niñas, también se puede. Ahorita yo vengo de allá, mucho me venía ahorita de allá, las acabo de apostar, porque aquí las apostamos temprano, porque mañana se vuelven a levantar muy temprano. Por lo pronto la madre acudirá a la institución para exigir la destitución de la religiosa, que aparentemente golpeó a la menor, pues comenta que si esta no es destituida, ella acudirá al Ministerio Público para levantar una denuncia por lesiones en contra de su hija, de tan solo 6 años de edad. Manuel González, camarógrafo, Alejandro Gibran, Noticieros Televisa. Gracias.